Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Obdiel Ávila y aquí les muestro mis redes sociales donde pueden seguirme. En Facebook como Obdiel Ávila Blogs y en Instagram como Obdiel Ávila. Vamos a hacer un recorrido por la carretera central desde Florida hasta Camagüey y quizás podamos ver algunos barrios aledaños. Espero que el vídeo sea de su agrado, nos vemos en la intro y continuamos con el vídeo. Si te gusta este tipo de vídeo te invito además que te suscribas al canal y toques la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un próximo vídeo. Aquí tenemos una vista o iniciamos el recorrido de oriente hacia el centro occidente y a medida que vamos continuando vamos a tener otra vista desde occidente hasta oriente. Indiscutiblemente vamos pasando por la misma carretera pero es objetivo que muchas personas lo sepan para que no nos perdamos en esta vuelta que estamos haciendo virtualmente a Cuba. Aquí lo que les puedo mostrar a la derecha de la imagen es el Hotel Florida y además está uno de los ranchones en la carretera central con destino a Florida. No llegamos porque en estos momentos todo estaba cerrado como pueden ver no hay nadie y tengo experiencia que en otro momento cuando he pasado por esta carretera siempre hay bastante personas consumiendo los diferentes productos que se ofrecen en dicho establecimiento. Florida es un pequeño municipio de la provincia de Camagüey ubicada en el centro oeste del archipiélago cubano. La principal economía del municipio se basa en la industria azucarera aunque también entre sus reglones se destacan las actividades deportivas, la pescadería, entre otras actividades. Entre sus tradiciones dicho municipio tiene dos fiestas muy significativas. La primera están los carnavales floridianos y la segunda que les voy a mencionar luego de esta pausa. Me llamó la atención, no sé ustedes, pero de esto depende el contenido. La fiesta, la segunda fiesta que realizan en Florida tiene que ver con preparar dos bandos a caballo y enlazar unas argollas metálicas y el que enlace mayor cantidad de dichas argollas es el que gana la competencia. El hotel Florida, el que dejamos atrás al inicio del video, está a 38 kilómetros de la ciudad de Camagüey y a 42 kilómetros del aeropuerto internacional de dicha provincia. El municipio de Florida cuenta con una galería de arte, un museo general, la librería municipal, la biblioteca municipal, una casa de cultura, la banda municipal de conciertos, el centro literario, Cine Aurora, además del archivo histórico y la casa de la proba. Entre las curiosidades, tradiciones y supersticiones que tenemos del municipio de Florida son muchas de las curiosidades históricas y cultura que atesora Florida desde su fundación, aunque fue declarado como territorio municipal el 15 de diciembre de 1924. En las tradiciones del municipio de Florida han influido notablemente la cultura popular, tradicional, hispánica y afrodescendiente, dando lugar a una heterogeneidad que en el transcurso del tiempo se ha convertido en la identidad cultural de la localidad. Las supersticiones más comunes están vinculadas a nuestros pobladores y estas son el mal de ojo, el rabo de nube, la ropa oscura y balancear los sillones solo. Creo que en la actualidad esto también se ha hecho extensión en casi todo el país. Entre las curiosidades que atesora este municipio están la primera barbería que se conoció en 1910 que actualmente el lugar donde se encontraba ya no existe. Los primeros carretones de transporte se conocieron en 1911, eran coches de caballo. Además, la primera oficina de correo fue instalada en el 1904. El primer cine se daba la primera función en el año 1913. Buscando en la literatura, algo que me llamó la atención fue que uno de los dueños del cine, después que dice que una noche no aclaraba nada y al protestar unas cuantas personas, parece mentira, dijo dicho dueño, que no se hayan dado cuenta que tiene que ser así por ser de noche, lo que está pasando por la cinta. Esto es algo ingenioso que en aquel momento dicho administrador del cine fue, creo, lo único que se le pudo ocurrir decir. También está el primer establecimiento de café que fue fundado, además, unos años después y que era una casa de guano que tenía la fama por su calidad del aromático criollo y el buen dominio. La primera imprenta se desarrolló en 1915 en dicho municipio. El primer automóvil, este vino a comienzos del año 1915 y trajo un que lo trajo además un mestizo. Aprovechando esta gran oportunidad, también había ganado en estos días hasta 40 pesos, que es un promedio en la actualidad de 700 dólares. La primera planta eléctrica fue en 1914 y como así el primer libro que se escribió en Florida, este libro fue escrito por el señor Manuel de Alistado, que era un sargento primero de Escuadrón 5. También se editó en la imprenta que labraba en Camagüey para llevar al pie de la imprenta como editado en Florida. Este libro fue un éxito de librería y al extremo del autor pudo conservar con su ejemplar. Además, el primer pozo criollo fue por don Jesús Abreu, que existía con gran cantidad de agua, sin haberse secado nunca. Este se encontraba al fondo del Hotel Álvarez, que surtía el aserradero que tenía mencionado dueño. La primera estación de ferrocarril a llegar a la línea central en el año 1912. El primer tren expreso pasó por dicho acompañamiento el día 28 de octubre de 1906 y su costo fue de 68.40 centavos en dólares. El primer testigo telégrafo de Florida o San Jerónimo en el año 1904, por iniciativa particular de varios vecinos y sufragado por ello. Se instaló el primer retendido telegráfico y fue inaugurado en dicho año. El primer dentista profesional fue el doctor Bernabé Arteaga en el año 1914. El primer policía municipal fue nombrado por el ayuntamiento de Camagüey en el año 1906. La primera casa de Texas se inauguró el día 13 de junio de 1906. La primera persona en señalar y escribir en Florida, en el 1903, la primera escuela privada que hubo, la tuvo la señora Freire Pérez. Además, el primer carnaval y reinado fue celebrado en el año 1912. De este modo, la primera notaría fue creada en junio de 1924. Y como dato más innovador, curioso y científico, el primer teléfono fue a mediados del año 1921 por gestión de algunos pobladores que se instaló y aproximadamente en el año 1922 dichas compañías telefónicas que se encontraban en el país instalaron los primeros 86 teléfonos, pero antes había que suscribirse para instalarlo en el centro telefónico. Estas son muchas de las curiosidades del municipio de Florida, que se encuentra ubicado en esta gran provincia de Camagüey. La distancia que hay entre Florida y las principales ciudades del país son así aproximadamente. A La Habana, la capital de Cuba, hay aproximadamente 464 kilómetros. A dicha capital provincial hay 36 kilómetros. A Bayamo, unos 208 kilómetros. A Santiago de Cuba, 300 kilómetros. A Guantánamo, 349 kilómetros. Hasta Pinal de Río, unos 573 kilómetros. Hasta Matanza, 385 kilómetros. Hacia la provincia de Cienfuevo, la Pesla del Sur, 239 kilómetros. Santo Espíritu, 134 kilómetros. Holguín, unos 216 kilómetros. Santa Clara, unos 204 kilómetros. Las Tunas del Balcón del Oriente, 146 kilómetros. Ciego de Ávila, solamente a unos 66 kilómetros. Y Palma Soriano, a 274 kilómetros. Desde el mismo municipio de Florida. Bueno, mis amigos, saliendo del territorio floridiano, espero que el video haya sido de su agrado. Un total conocimiento para mí y que les brindo a todos ustedes. Como siempre les digo y les comento, nos vemos en la próxima. Continúa viendo, suscríbete en el canal y toca la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete en el canal! ¡Suscríbete en el canal!